Si una vez llevaba un parrando un viejito encotijao Con hombrero que luego había hierba un balón enrollado Parecía de recadona de corto estampa y su palao cargaba Chimo del bueno y hablaba medio golpeao O estaba un postro canelo que estaba recién trochao Los alzones y los chumbos eran de rejo labrao Un fracito de criolina sobre la silla pegado Y en una chácara vieja traía un gallo colorado Las damas una con otra conversaban secretiao Acerca del viejo priollo bailarín y enamorao Se le veía en la mejilla el barbiquejo marcao Y entre las zonas del arpa bailaba machamarriado Viejo con el pelo blanco lleno de arrugas puñao Pero con una garganta clarita como un carrao Enagorao una mujer un parlamento sobrao Y saludaba a la gente cariñoso y palmoteao Esa noche daba gusto ver al viejo encarrandao Fue mucho el combrero bueno que se quedó arrinconao Cuando se bajó en el arpa La cantaba contra un tío macho a macho Verso a verso que viejo tan apretao Al otro día en la mañana todavía medio rascao Parillo el caballo en pelita la alante sobrao En la gallera gritaba con mi callo El restiao jugó el puleco tres veces Tres veces ganó un matao Es el viejo dueño de la tomando a buscar un canao Para hacer con los obreros un poleo improvisao Y el viejo se ganó al público en un estriboguindaba Revolcando los toros por la costa un alabra A la hora del zaripo todo el mundo quedó admirao Viendo al viejo jineteando un palote en chicoacao Se le mira a ver el tierrero brincando rebolineao Lo aplaudían y le gritaban eso si es llano cuñao El guapo de por aquí estaba mal acostumbrado Que en toda fiesta peleaba y nunca le habían pegado Ahí fue cuando salió el dicho perro viejo late chao Pues lo dejó en un rincón dormido y ensangrentao Después de tantas hazañas con el sol de los venas Se despidió dos tipos y chico en el gallo pegado Llevaba vivo el recuerdo de ese parrando pasado Y en acá de su caballo la mujer del encargado Llevaba vivo el recuerdo de esta